Plaza Mayor se convierte por una semana en el centro de los negocios de Latinoamérica y el Caribe. Ya está dispuesto para ello toda vez que concluyó el montaje para la quincuagésima Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. La caja de madera alberga el centro de negocios. El Palacio de Exposiciones acoge las oficinas de los 48 gobernadores de los países miembros, así como la Feria Expo Desarrollo. Mientras que el Teatro Metropolitano es el espacio de algunas de las deliberaciones académicas. Más de 6.000 metros cuadrados para recibir a 5.000 asistentes, entre ellos más de 400 periodistas, de los cuales 100 son internacionales. Puntos de Información Turística de Medellín, Centro de Visado del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 5 puestos de atención del Café Colombia con las tiendas Juan Valdés y 6 salones donde se harán las sesiones plenarias de la Asamblea hacen parte de los rincones que integran el eje de la cita anual de uno de los organismos más importantes del continente. Para Santiago Puerta, coordinador logístico y operativo, el montaje es la manera de demostrar que en la capital antioqueña los eventos internacionales sí tienen cabida. Muy gratificante ver montado todo esto que estamos viendo aquí, panelería que por primera vez sale a la luz pública porque fue una solicitud que no fuera lo mismo que había antes, queríamos cambiar paradigmas. Y para lograr todo ello, no solo se concluyeron adecuaciones físicas que requería el Palacio de Exposiciones, sino que se instalaron líneas para teléfonos digitales, se habilitó una conectividad de internet de 100 megas y se adecuaron más de 10 áreas para ruedas de negocios. Para el proceso de montaje seremos unas 60 personas de la parte logística de la Asamblea, pero lo que tiene que ver con lo que es panelería y mobiliario, el personal de UNE para montar todo lo que es la parte tecnológica, yo le calculo que sean cerca de unas 400 personas. Así Medellín abrió sus puertas al BID, donde Colombia busca proyectarse como un país seguro para la inversión y los negocios que por espacio de 7 días se transarán en 4 idiomas, español, portugués, inglés y francés.